Sí, por ahí, contento de nuevo estar aquí en casa, bueno, esperando otra nueva oportunidad, esperando hacer las cosas bien, es un nuevo reto, tratar de mejorar lo que se hizo en el terreno que estuvimos aquí, bueno, esperemos estar para grandes cosas aquí en Durabana. No, no personal, como ya me conocen, entregarme dentro del campo de juego, entrar en la cancha, en cada entrenamiento, tratar de venir a ganarme un puesto, sé que puedo dar mucho en este equipo y bueno, esperemos hacerlo de la mejor manera este torneo. Bien, bien, es un grupo joven por ahí, algunos ya los conocí, otros no, pero bueno, contento de unirme a esta nueva familia, pues estar esperando a colparnos bien, llevarnos bien y hacer un buen torneo todos juntos. No, esperando como siempre, la hinchada siempre ha apoyado a Dorado, en las buenas y en las malas, esperemos ese torneo no sea la extensión, que todos nosotros vamos a dar todo de lo nuestro, de lo que tenemos para poder sacar adelante este equipo. Gracias.